La cantidad de entrevistas, a veces el discurso es muy previsible, ya prácticamente lo que informó era lo que la mayoría de la persona entendía de lo que iba a hablar. El punto de partida del discurso fue el tema del contexto en el cual recibió el gobierno, porque fue la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, y luego fue ampliada esta crisis por el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, y entendíamos que iba a ir por esa línea. Efectivamente nosotros, cuando ya hacemos una valoración objetiva de lo que es los dos periodos de gobierno, seguimos resaltando el aspecto de la promoción de la institucionalidad y del fortalecimiento que ha tenido la institucionalidad en general. Y es algo que, aunque la mayoría de cosas no dependen directamente del presidente, como somos un país presidencialista, el liderazgo político, las intenciones y la voluntad de que tenga el liderazgo político de un presidente puede incidir en aspectos positivos de los demás poderes del Estado. Y esto lo hemos visto en la designación de la Cámara de Cuentas Independientes, que no tiene una vinculación conocida por los políticos políticos, igual la Junta Central Electoral o la sustitución de los jueces de las altas portas. Ya donde sí tiene una incidencia, lo vimos por ejemplo en la designación de la Procuradora General, ya sin matices políticos, que es algo que no hayamos visto desde esta nueva Constitución, inclusive desde antes de esta nueva Constitución, desde antes del 2010, no habíamos visto procuradores designados que no estuvieran vinculados por el Partido de Gobierno. Y también los procuradores adjuntos que lideran la lucha de manera directa, como es Jerry Berenice y Wilson Camacho, de los cuales también nosotros hemos expresado nuestro apoyo a esa gestión y en el cual hemos depositado nuestra confianza como sociedad civil y también la sociedad en general. Y ya hemos visto algunos vistazos de lo que ellos pueden hacer, de lo que con la independencia se puede lograr con la estructuración de los expedientes que ya se han sometido y el alcance que han tenido los mismos, inclusive a funcionarios importantes de esta actual gestión, como es el exministro de la Presidencia, Isabel Macarrulla, que fue citado como vinculado a operaciones que se pueden tipificar como penales. En el caso, aunque no fue imputado directamente por algún tipo de estrategia de ministerio público, pero sí citado, y no hubo, como otras oportunidades, expulsiones manifiestas de personas que se sabían que tenían responsabilidades, como fue el caso de Brecht, en la instrumentación de expedientes en la gestión pasada, en donde sabíamos que había personas que tenían mucho nivel de responsabilidad y ni siquiera fueron vinculados. Entonces, en sentido general, nosotros valoramos esa parte positiva de la promoción de una institucionalidad más fuerte y esperamos que la continuidad de esta gestión sea amparada en lograr esa, consolidar esa institucionalidad a nivel constitucional, logrando, por ejemplo, que la designación del procurador sea de manera que no dependa directamente del presidente, ya tanto en su elección como en su remoción, y que sea por un periodo que le permite un mayor grado de independencia a esa gestión. También están pendientes amplias reformas que muchas dependen del liderazgo del poder ejecutivo, como es el caso del Código Procesal Penal, que debe incluir el tema de las tres causales, que no se ha demandado la sociedad y no se ha comprometido. También el tema de la modificación de la ley de compra, que él sí la mencionó en el discurso. Y también temas pendientes como las modificaciones del régimen electoral, que esperamos que puedan quedar en este año 2022, antes del 100, para que podamos iniciar el año electoral con un marco electoral ya referido. ¿Podemos decir entonces que el Ministerio Público está trabajando bien, pero a su parecer debería haber mejor apoyo a los casos que se llevan a cabo? Sí, mire, se necesita para fortalecer el régimen de control un mayor apoyo al Ministerio Público en materia de recursos y un mayor apoyo en materia de recursos también a la Cámara de Cuentas, porque las capacidades que ambos tienen para estructurar expedientes, para hacer revisiones en el caso de la Cámara de Cuentas, es muy limitada con los recursos de los que le disponen actualmente. Entonces, una manera de yo alinear mi discurso con la acción, es asignándole recursos es suficiente para que esto no se quede en meras palabras. Pero esto también, hay un órgano de control que ha estado ciertamente debilitado, y lo hemos visto en los casos ya de irregularidades y tal en esta misma gestión de gobierno, y es la Contraloría General de la República, que tiene actualmente una unidad de fraude que debe actuar de manera más preventiva. Y estos casos, por ejemplo, como el que vimos en el caso de la pintura del PROPEP, que fue denunciado en importantes investigaciones periodísticas, o casos como el del Ministerio de Educación, casos como los comedores económicos y las contrataciones de los lugares que han sido denunciadas ahí, son temas que la Contraloría es la que debe intervenir, porque si bien el órgano rector de compras y contrataciones, que es compras y contrataciones públicas, acciona, pero tiene un alcance muy limitado, porque depende de que ciertas irregularidades en cumplimiento de contratos sean denunciadas por la institución misma que hace la contratación, para ello poder accionar con los proveedores. Y cuando estas instituciones no denuncian las irregularidades, entonces ellos quedan prácticamente maniatados, a menos que otro proveedor de los competidores eleve un tipo de oposición o recurso contra un proceso. Entonces, como ellos quedan maniatados, a quien le corresponde accionar es a la Contraloría, en la verificación de que se haya cumplido el uso adecuado de los recursos públicos, en ese tema de entrega. Vimos en los libros, por ejemplo, del año escolar digital, donde hubo una contratación irregular, los equipos tecnológicos, donde hubo incluso pagos sin la entrega de los equipos, en cumplimiento de contratos varios, que no fueron denunciados por las instituciones ya en esta gestión. Entonces, ese mayor compromiso que el presidente expone en su discurso, debe hacerlo llegar con acciones a las instituciones que están encargadas de controlar, que dependen directamente de, en este caso, la Contraloría General de la República. Pero también debe llegar ese discurso a los funcionarios que él deciden, que ellos con sus acciones y con su compromiso correspondan a ese discurso del presidente, verificando mucho más los procesos de compra que ellos deben liderar como entes de mayor jerarquía dentro de sus instituciones. Ellos, por tanto, lideran los comités de compra en cada uno de ellos. No, yo pienso que probablemente el punto más luminoso desde la percepción de la población es todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Esa es la realidad, sobre todo con las cúpulas del Ministerio Público. Es decir, existe la percepción desde la ciudadanía que es posible que se le pueda dar respuesta a los casos de corrupción. Sin embargo, eso no es suficiente. O sea, el Ministerio Público no es Miriam Germán, ni la magistrada Jenny Berenice, ni el magistrado Camacho. En el Ministerio Público confluyen muchas atribuciones que real y efectivamente requieren de muchos recursos. Es decir, es evidente que hay una intención, que bueno, pero ahora hacen falta los recursos para que eso se materialice. O sea, hay casos que el Ministerio Público inclusive no ha podido abordar por falta de recursos. O sea, tú instrumentar un expediente de corrupción, eso es costosísimo. Costosísimo. Entonces, evidentemente de que el próximo paso que debiera dar el presidente, y yo creo que el reto está en, ya que el mes que viene él va a remitir al Congreso el presupuesto del año 23, que le asignen los recursos que de conformidad con la ley necesita el Ministerio Público para ser eficiente, o sea, no basta la buena fe. Es materializar esas intenciones. Eso por un lado. Por otro lado, el presidente abordó el tema de la reforma policial, que es verdad que se inició. Pero también hay que asignar los recursos, porque eso es costoso, y ese es un proceso a mediano y largo plazo. Que es uno de los ejes fundamentales del tema de la seguridad. No es que vamos a resolver el tema de la seguridad reformando a la policía. Ese es un eje de la seguridad. Pero también falta aprobar el Código Penal, que es la principal herramienta de toda política criminal. Es decir, todo esto lo tenemos que ver en un contexto desde el punto de vista político. Ahora, el gran ausente del tema del presidente en el día de ayer fue el tema de la educación, que se ha sido el gran fracaso. O sea, desde la sociedad dominicana se percibe que se perdieron dos años. Que se perdieron dos años. Entonces, evidentemente, aun cuando él anunció avances en el tema de la educación superior, en todo lo que tiene que ver con la construcción de recintos universitarios de la UAS, evidentemente de que quedó desierto todo lo que tiene que ver con la educación primaria. Y ahí sí es verdad que tiene el gobierno que poner su mirada. Es decir, cuando tú analizas el discurso del presidente, hay evidentemente muy buena noticia. Pero hay retos que siguen estando ahí, que es importante que se comiencen a asumir por él. En el área de la Procuraduría General de la República está el sistema penitenciario, que ha sido escandaloso, sumamente escandaloso. No en esta administración, durante décadas. Evidentemente de que son muchos, muchas las áreas, en donde, aun cuando el presidente no se pronunció, yo pienso que es la oportunidad y el momento para que el presidente le ponga más atención.